Estímulos PISA de matemáticas, programa para la evaluación internacional de alumnos, aplicación como recurso didáctico en la ESO. Este es un dominio del conocimiento que se subdivide en varias ramas y estas son las ramas que utilizan para matemática. Estos son los países que intervienen en el examen. OSDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nació en el año 1961. Acá presentamos el examen de chatear. El examen es el siguiente. Este es el formato real el que le entregan a los alumnos. Ahí dice chatear. Marx de Sydney, Australia y Hans de Berlín, Alemania, se comunican a menudo utilizando el chat de internet. Ambos tienen que conectarse a internet simultáneamente para poder chatear. Para encontrar una hora apropiada para chatear, Marx buscó un mapa horario mundial y halló lo siguiente. Y ahí presenta tres relojes. El primer reloj dice que en el meridiano de Greenwich son las 12 de la noche, cuando en Berlín es las 1 de la noche y en Sydney son las 10 de la mañana. La pregunta 1 dice, ¿Cuándo son las 7 de la tarde en Sydney? ¿Qué hora es en Berlín? Y hay que colocar la respuesta. Esta respuesta es más fácil. Pero la pregunta 2, cuando dice, Mark y Hans no pueden chatear entre las 9 de la mañana y las 4.30 de la tarde de sus respectivas horas locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana de sus respectivas horas locales, porque están durmiendo. Esas son dos condiciones muy importantes para poder realizar la respuesta correcta. ¿A qué horas podrían chatear Mark y Hans? Escribe las respectivas horas locales en la tabla. Y esto vamos a desarrollar paso a paso para que todos los alumnos aprendan a pensar cómo es el formato de examen Bueno, vamos a empezar a hacer una lista de reproducción de las pruebas PISA. Acá estamos observando que elegimos la prueba chatear que mostramos anteriormente en una diapositiva cómo eran las preguntas y cómo eran los gráficos. Lo que nosotros sabemos es que entre Berlín y Sidney hay una diferencia de 9 horas. Siempre conviene hacer gráficos para resolver un problema determinado. Un gráfico, un croquis, un esquema. Resolver mentalmente en el aire siempre van a cometer errores. Entonces, nosotros vamos a empezar a analizar cómo es nuestro gráfico y cómo son nuestras condiciones y las preguntas con condiciones. La pregunta 1 dice Cuando son las 7 de la tarde en Sidney ¿Qué hora es en Berlín? Y la segunda pregunta dice que no pueden chatear acá está simplificado la pregunta para que entre bien en el pizarrón No pueden chatear entre las 9 de la mañana y las 4 y media de la tarde porque tienen que ir al colegio eso es su respectiva hora local tanto en Sidney como en Berlín se cumple esa condición tampoco pueden desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana porque están durmiendo entonces la pregunta 2 es ¿A qué hora podrán chatear? Escribe las respectivas horas locales ¿Qué significan las horas locales? Miren acá nosotros hicimos un gráfico ustedes pueden hacer en un papel cuando hacen la prueba en forma rápida porque lo hicimos un poco más prolijo para que se pueda entender bien Berlín comienza a las 0 horas seguimos hasta las 0 horas en nuestro gráfico acá nosotros ¿Qué hicimos? como en el gráfico sabemos que la hora de Berlín más 9 horas me da la hora de Sidney entonces ¿Qué hacemos? a las 1 de la madrugada en Berlín son las 10 de la mañana en Sidney ¿Ven? 1 más 9 es 10 y cualquiera que ustedes tomen acá 10 más 9 es 19 y acá por ejemplo acá cambia porque 17 más 9 17 sería 5 de la tarde más 9 horas va a ser las 2 de la noche o las 2 de la madrugada entonces con ese gráfico nosotros podemos analizar y sacar perfectamente el resultado miren dice que ellos van al colegio en Berlín desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde observen que en Sidney también en su hora local van al colegio a las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde y para dormir lo mismo con sus respectivas horas locales entonces para dormir el de Berlín desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana es para dormir y lo mismo pasa en Sidney desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana es para dormir entonces después que tenemos eso empezamos a hacer las comparaciones entre las horas locales de uno y de otro y si pueden chatear a qué hora comenzamos con la primera pregunta la primera pregunta es la más fácil cuando son las 7 de la tarde en Sidney qué hora es en Berlín entonces me voy a ir al gráfico donde está 7 de la tarde 7 de la tarde sería 19 horas entonces voy acá acá está las 19 horas cuando es las 19 horas en Sidney acá nosotros tenemos 18 18, 30, 19 es decir acá acá es las 19 horas en Sidney que sería las 7 de la tarde este sería 7 de la tarde en donde en Sidney pero si yo me fijo acá sería 10 de la mañana de la mañana en Berlín entonces las 7 de la tarde en Sidney equivale a las 10 de la mañana en Berlín esa pregunta fácil y coloco acá entonces coloco las 7 de la tarde en Sidney qué hora es en Berlín en Berlín son las 10 de la tarde en Berlín acá ya tenemos la primera pregunta la segunda es un poco más complicada que tenemos que observarlo muy bien observamos en Berlín que entre las 7 y las 9 de la mañana porque 7 es acá aunque el 7 está acá el 7 se encuentra acá porque acá sería 6.30 y acá sería 7 entre las 7 de la mañana y las 9 el que está en Berlín puede chatear entre las 7 y las 9 pero qué pasa acá tengo una condición el que está en Sidney puede desde las 16.30 entonces yo tengo que hacer una línea de puntos para que puedan chatear los dos ahí hago como una intersección puede chatear entre las 16.30 y las 18 esta franja es lo que pueden chatear a los dos cumpliendo las condiciones de qué hora y bueno sería en Sidney desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde entonces acá pongo en Sidney desde las 4 y 30 de la tarde hasta las las 6 de la tarde ese sería el intervalo que tendríamos que poner acá acá tendríamos que poner 4.30 4.30 de la tarde a 6 de la tarde pero en Berlín en Berlín las 4 y media de la tarde de Sidney equivale a las 7.30 de Berlín desde las 7.30 hasta las 9 desde las 7.30 7.30 de la mañana a 9 de la mañana a 9 de horas de la mañana entonces acá tenemos que poner eso de 7.30 a 9 de la mañana esa es la primera respuesta entonces la primera respuesta es en este horario que pueden chatear juntos pero también tengo un cruce un cruce de horarios acá que es para la segunda respuesta borro esto ahí borré el cuadro porque voy a hacer la segunda posibilidad que se presenta en este lugar en este lugar fíjense hasta las 7 de la mañana va a dormir no es cierto y ocurre que a las 23 va a empezar a dormir el de Berlín entonces yo hago así y en este lugar en esta franja es lo que pueden hacer acá pueden chatear en esta franja en Sidney y en esta franja en Berlín la franja de Sidney es de 7 a 8 de la mañana de 7 a 8 de la mañana y en Berlín es de 10 de la noche que es 22 10 de la noche a 11 de la noche 10 a 11 de la noche y esta sería la segunda respuesta en forma de intervalo entonces yo pongo 7 a 8 de la mañana 7 si quieren poner 7 00 a 8 00 de la mañana y en Berlín sería de 10 a 11 de la noche de 10 11 de la noche esas serían las dos respuestas el cuadro anterior que completé y este nuevo cuadro que son las dos posibilidades entonces la primera posibilidad es el intervalo cuando el Sidney es las 4 y media de la tarde a 6 de la tarde puede chatear el de Sidney con el de Berlín que es desde las 7 30 a 9 de la mañana y la segunda posibilidad es que el de Sidney de 7 a 8 de la mañana puede chatear con el de Berlín que está a 10 a 11 de la noche si ustedes observan cuando yo me paso de Sidney a Berlín tengo que restar 9 horas y si quiero pasar de Berlín a Sidney tengo que sumar 9 horas y eso es todo lo que pasa que estos son formatos que a veces no es difícil pero el alumno no está acostumbrado a hacer este tipo de problemas de Berlín de Berlín que está con el de Berlín que está en la mañana se puede hacer de Berlín y si de Berlín Far tú